El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, reiteraron este martes su apuesta por la cooperación en materia energética entre el país del Cáucaso y la Unión Europea. Scholz dijo que Azerbaiyán es un socio de importancia creciente en este sector durante una comparecencia conjunta en Berlín, en la que destacó que más allá de las exportaciones de crudo y de gas, Azerbaiyán posee potencial como futuro exportador de energía verde. Aliyev, por su parte, destacó el rápido crecimiento de las exportaciones de gas a Europa desde el inicio de la guerra de Ucrania, que ascendieron de 8.000 millones de metros cúbicos en 2021 a 12.000 millones previstos para este año. Recordó que conforme a la declaración de intenciones firmada el año pasado con la Unión Europea, el objetivo de cara a 2027 es alcanzar los 20.000 millones de metros cúbicos. Azerbaiyán ya suministra gas a Grecia, Bulgaria e Italia. A partir de este año proveerá a Rumanía y Hungría y ha recibido peticiones, según el presidente Azeri, de República Checa, Montenegro y Croacia, entre otros.